En caso de tenerte salir de la sala, no se te olvidará el fin de eso. Disíste de la función. Bueno Clara, qué suerte que viniste. Gracias por venir, porque en realidad en un momento en que estamos todos en nuestras casas, un poco guardados, es lindo tenerte acá. Muchas gracias. Si querés, bajate. Dale. De estas bocas, para que la gente te conozca, para que la gente conozca a los bailarines del Ballet Nacional. Contá un poco de dónde venís. No naciste acá en Montevideo, o naciste en Montevideo, pero te criaste afuera. ¿Cómo es? No, bueno, nací en Florida, porque toda mi familia es de allá. Y bueno, pero toda la vida viví acá. Hice la escuela, el liceo acá, bueno, el ballet, obviamente. ¿Y el Ballet Nacional ha ido a bailar a Florida? Sí, sí, fuimos... Bueno, me tocó ir en la gira del 2019. Y fue emocionante para mí. Mis abuelos siempre se hacían un tiempo para venir acá a verme, siempre desde la escuela. Pero claro, había mucha gente allá que me conocía, o familia, que claro, capaz no tenía la oportunidad de verme acá. Y que sabían también que, claro, que pertenecías al Ballet Nacional, que eso es todo un acontecimiento también. Sí, sí, sí. Y los que pudieran verte, sí, debe de haber sido movilizador. Sí, bastante, sí, sí. Fue muy emocionante esa... Me la acuerdo de la noche, pero sí. ¿Te ponés nerviosa cuando, antes de salir a bailar? Bueno, un poco. Un poco, sí. Sí, siempre está esa responsabilidad, ¿no? De hacer todo bien, más siendo cuerpo de baile, ¿no? Que bailás con mucha gente, la responsabilidad de estar así. Muchas veces cambian las figuras, las primeras figuras, ¿no? El primer bailarín, la primera bailarina, pero el cuerpo de baile casi siempre es el mismo. Sí, sí, sí. Y sos egresada de la Escuela Nacional de Danza, que también eso significa que sos producto uruguayo 100%. 100%. ¿Cómo empezaste en la Escuela de Danza? ¿Cómo te enteraste que existía? ¿Por qué te presentaste? Bueno, mira, fue todo muy de casualidad. Siempre de chica me gustó bailar. Me acuerdo que un día estaba en la Plaza Matriz, yo vivo en la ciudad vieja, estaba en la Plaza Matriz y estaba bailando música que estaba sonando ahí en la calle y una señora se le acerca a mi madre y le dice mirá, que hay una escuela de danza, que va mucha gente, mi nieta va ahí, no sé, si querés anotar, no sé qué. Un día fuimos con mi madre a anotarme, pero no cumplía con la edad para entrar, era más chica, entonces tuve que esperar un año más. Y bueno, me anoté, pero fue todo como muy inocente, o sea, yo no sabía a nada. ¿Te acuerdas la primera vez que viste al ballet? ¿En una función? Que fuiste a una función y viste al BNC. Sí, fue en el Solís. Estaban bailando Giselle, creo, si no me equivoco. Y fue todo también, todo un acontecimiento. Ir al Solís a verlos, era como wow, todos allá, todos peinados, el vestuario, todo lo nuevo que era ir a ver una obra de ballet y además sabiendo que, bueno, capaz algún día podía terminar ahí. ¿Y cómo fue cuando te presentaste la audición para el BNC? ¿Te acordás de eso? Sí. Me acuerdo porque en realidad me presenté cuatro veces a la audición del BNC. En la cuarta recién pude entrar estable. Y la primera vez que no quedé fue como wow, que uno le pone tanto, ¿no? Y le pone tanto sacrificio y tanto esfuerzo y se ilusiona. Y capaz, bueno, a veces no salen las cosas como uno quiere, pero me sirvió también para darme cuenta de lo que tenía que crecer, madurar artísticamente también. Pero bueno... Después las cosas pasan. Exacto. Y me ayudó también a darme cuenta que capaz ese no era el momento. ¿Y te acordás de esa primera clase con la compañía? Sí. Porque eso es algo que todo bailarín se acuerda. Cuando entraste ya a una compañía y decís, bueno, me están pagando por esto, ¿qué significó? ¿Cómo fue esa primera experiencia? El miedo, los nervios. Con unos nervios, sí, mucho. Muy nerviosa. Por suerte, bueno, al ser uruguaya también conocía gente. Entonces era como un poco más tranqui, pero igual. Eran los nervios y era la presión de, bueno, ¿qué se viene después de acá? Este es el primer día de muchos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué tan verdad es cuando decís que sos bailarina y te preguntan, pero ¿qué haces de verdad? ¿A qué te dedicas? Y vos decís que sos bailarina y te vuelven a preguntar lo mismo. ¿Te pasó eso alguna vez? Me pasó, sí. ¿Y? Me da un poco rabia. Es que sí, es que, claro, yo entiendo que hay gente, pero no les pasa lo mismo a los pintores. Si dicen que son pintores, nadie le pregunta, ¿y qué y te dedicas a otra cosa? Sin embargo, a los bailarines sí nos ponen como, es bueno, es la segunda opción. ¿Cuántas horas ensayas al día? Y son ocho horas. Ahora me adelanto, ¿vos hace cuántos años que estás en la compañía? Tres. Tres años. Bueno, viviste un montón de cosas, bailaste un montón de cosas, viajaste con la compañía, hiciste la gira nacional, pudiste volver a tu ciudad, bailaste para tu familia, ¿no? ¿Qué significó todo el tema de la pandemia? Que de golpe, de repente, se cortaron cosas, se cortaron los espectáculos, tuvieron que irse a sus casas a hacer clases. Al principio, como que yo, por ejemplo, no entendía, o sea, no entendía, era consciente de todo lo que estaba pasando, pero dije, bueno, van a ser 15 días, me mantengo en casa, le pongo toda la mejor onda, todo, pero cuando se empezó a alargar ya y era como, bueno, y nos decían que podíamos volver, pero no, y obviamente entendiendo todo el contexto, era lógico que no pasara de volver, pero bueno, fue duro, porque mantenerse uno es difícil ya de por sí, en casa, sin hacer nada, sin tener el apoyo de tus compañeros también. Y este año, empezaste el año, empezamos a ensayar, ¿no? Ya veíamos como que estábamos encaminados, ¿no? Y después tenés la posibilidad de estar en el escenario otra vez, pero entre medio de todo esto, tuviste COVID. Tuve COVID, lo pasé bastante bien, por suerte, con mucho miedo, eso sí, en mi casa también estuvimos todos enfermos, entonces era como una situación bastante difícil, pero bueno, era como también me llevaba a querer sentirme mejor y a estar mejor, también saber que mis compañeros estaban trabajando, que estábamos a punto de salir a estrenar con todo lo que eso llevaba, de volver al escenario a pesar de todo, de toda la situación que se vivía afuera, ¿Viste? Pero volví. ¿Y pudiste bailar? Y bailé, sí, por suerte. ¿Cómo fue esa vuelta? ¿Por tanto tiempo? Creo que son días que no me los voy a olvidar nunca, porque, bueno, yo soy muy sensible, pero estaba mucho más. Ahora tenemos que volver a casa. Sí. ¿Cómo haces para mantenerte inspirada y para decir, bueno, esto es parte de lo que estamos viviendo ahora? ¿Qué es lo que te mantiene? ¿Qué es lo que de repente mirás alrededor y tenés en tu casa? Que decís, bueno, por lo menos tengo esto, hago esto, no sé. Bueno, a mí en especial lo que pienso así es la esperanza de que algún día vamos a volver de vuelta, de que vamos a estar de vuelta y que vamos a bailar. Eso es como que, bueno, me mantiene como, voy a trabajar, a seguir estando en forma, para cuando volvamos poder aprovechar cada minuto, porque tampoco sabemos si volvemos y después no vamos a volver a ir. Entonces, yo creo que eso. Trajiste algo que es muy significativo para vos y me encantaría que lo compartas con todos los que nos están viendo. Las zapatillas, algo tan normal para nosotros, capaz, pero al principio cuando sos chico es como todo un acontecimiento también, ¿no? El ponerte la malla, las medias, hacerte el moño, estar como, bueno, ahora sí soy bailarina. ¿Te acordás de alguna anécdota así divertida, algo que te haya pasado? ¿Te caíste alguna vez en el escenario? ¿Te olvidaste de la coreografía? Yo me olvidaba de la coreografía todo el tiempo, por ejemplo. Creo que no, eso de la coreografía no. Sí, tengo un pequeño problemita. Antes de estrenar, que sueño que llego tarde, que está la música empezando y yo estoy vestida así, no me he hecho el moño, no me he maquillado nada y siento que tengo que salir corriendo así, pero bueno. Me parece que le pasa a todos los bailarines. Ay, no, es como un trauma, por eso llego muy temprano. ¿Qué te gusta hacer además de bailar? Bueno, a mí me gusta la repostería. Sí, hice un curso de repostería un año y me encanta, les hago las tortas a mis padres en sus cumpleaños o en ocasiones especiales. ¿Tenés cábalas antes de la función? No muchas. ¿Lo único que no usas son perlas? ¿Perlas no usas para bailar? No, para bailar no, lo único. Perfecto. Pero bueno. Perfecto. Yo tenía como esa obsesión que no podía salir al escenario sin caravanas. A mí me molesta, pero bueno, hay veces que... Ah, pero para la calle sí. Ah, sí, para la calle sí, 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 siempre. ¿Qué le dirías al público que se quedó sin verte y que tiene que esperar cuando nos reintegremos otra vez? Y yo le diría, bueno, como nosotros, que no pierda esas ganas y ese entusiasmo de ir a vernos. Que, bueno, a pesar de todo, por suerte el teatro es un lugar seguro para ir a vernos y que... Y eso, que vayan, sí, que nos acompañen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!